Hola que tal, voy a intentar hacer algo muy experimental en Windows espero que hayan visto ya el video de como instalar el subsistema de Ubuntu porque va a ser indispensable dentro de Windows 10 y lo voy a ejecutar en esta ventana, aquí está mi subsistema de Ubuntu voy a asegurarme que estén dentro de Ubuntu instalados los drivers de video de mi tarjeta NVIDIA, tengo una GTX, de hecho voy a instalar un programa muy bonito para ver ese tipo de cosas, se llama Screen Fetch voy a hacer exactamente lo que me dice aquí la querida terminal bueno, si no lo puedo copiar y pegar lo haré a mano no me acuerdo que más vuelo se ok, perfecto oh me parece que tengo que actualizar las cosas sudo update y luego un upgrade en realidad estoy dando vueltas al punto del video el punto de este video es que si funcionan mis drivers de video dentro de Ubuntu voy a correr Gnina Gnina es un fork de Smina que es a su vez un fork de Vina Gnina tiene incorporados elementos de Machine Learning y necesita un GPU para ser ejecutado y hay ejecutables compilados para Linux en realidad no me he fijado si existe tal cosa para Windows pero podemos buscar en GitHub que es de donde descargué el binario que voy a instalar en mi subsistema de Ubuntu hay código fuente y este binario que es para Unix no funcionaría en Windows de otra manera entonces voy a esperar a que se actualice mi sistema tengo ah, algo que me falta son archivos para ejecutarlo pero aquí tengo ese binario como pueden ver si le doy en sus propiedades dentro de Windows me va a mostrar que es un archivo no sabe que detalles tiene Windows pero yo les puedo decir que es un archivo de Ubuntu un archivo de Unix, no de Ubuntu en realidad no sé en qué se compiló vamos a esperar a que se acabe de actualizar y en lo que acaba voy a ver si en mis archivos locales tengo algo para hacer el docking debería tener aquí algunos archivos preparados pdpq test es lo que esperamos aquí hay uno, un receptor y un ligando perfecto, tenemos todo lo que necesitamos voy a hacerlo todo dentro del subsistema de Linux porque no quiero que haya errores en lo que está pasando porque no estoy usando el subsistema les aviso, es la primera vez que hago esto en el subsistema espero que funcione pero no lo he hecho previamente y si voy a instalar el screen fetch aquí está porque quiero mostrar qué tarjeta de video tengo y aquí nos debería decir que tengo una GeForce GTX 1080 esta tarjeta tiene 8 GB de RAM en experimentos previos en un Linux nativo sé que Genina necesita arriba de 2 GB de memoria la tarjeta de video ok, entonces, paso número 1 voy a crear un folder con mi superusuario en el subfolder opt y le voy a llamar sudo mkdir opt Genina y voy a copiar tengo que usar el comando sudo porque opt no es un archivo que permita acceso a cualquier usuario sudo cp ok, esto es algo algo que me temía voy a intentar usar comillas que pasara espero que ls donde está necesito encontrar donde está el folder de Windows bueno, donde están las C's ah, ahí está oh, interesante la D no aparece bueno, entonces lo que haré es copiar de mi memoria esta es una memoria de USB lo voy a copiar a D primero y espero que en cuanto acabe de copiar pueda listarlo dentro de D ajá, ahí ya sale listado perfecto y ahora sí entonces voy a hacer sudo copiar de E Genina a Opt Genina excelente voy a hacer que crear unos folders aquí mkdir aquí no es esto el sudo uno de docking y voy a copiar estos archivos que tengo en el D también voy a usar la flecha de arriba del teclado para regresarme a estos comandos previos y espero que no me dé mucha lata por tener espacios en mis folders pdbqt a no me metí al folder docking así que lo copio parece que se funcionó y plm cd docking ls para ver que ahí están los archivos perfecto y no recuerdo cómo se usa Genina ahí está el opt Genina y el binario probablemente no funcione oh si funcionó desde el principio eso está muy bien y vamos a explorar las opciones les repito esto Genina puede funcionar solo con CPU pero va a ser extremadamente lento así como Bina vamos a decirle dónde está el receptor dónde está el ligando y nos va a pedir información que no estoy seguro que tengo a la mano de la rejilla aunque tal vez la pueda sacar de aquí de los archivos de texto que tengo a la mano solo lo había pensado ciertamente hace un poquito más complicado el docking aquí hay una rejilla pero no veo las coordenadas de la posición este es el tamaño y y estos son los extremos o sea si hace un cubo estos son los extremos en el tamaño a ver este no grid center este me podría servir si este me sirve y el tamaño lo puedo sacar de aquí tal vez small molecule center small molecule no estoy seguro de esto bueno pero tengo aquí la información y en el peor de los casos ah no acá está el tamaño perfecto ya con esto es más que suficiente necesitamos el centro el tamaño podría usar de hecho el ligando hacer autobox con el ligando aunque aquí el argumento no sé si es yes y como pueden ver hay muchísimas opciones pero creo que podemos empezar con las por defecto entonces genina menos r 1g quizá menos l plm lo mínimo y el output le voy a poner 1g quizá guión bajo plm guión bajo out y le voy a poner pdb qt solo para estar seguro cpu no le voy a pedir un cpu específico voy a dejar la exhaustividad en 8 quiero que esto ocurra rápido y si definitivamente tengo que darle estos parámetros menos center menos x ok eso va a ser algo tedioso pero vamos a hacerlo x es este voy a redondear lo voy a decir 15 menos 3.9 este es z 59 y ahora me falta el tamaño aquí estoy dando 80 60 60 60 para autodoc por el tamaño el espaciado de la rejilla de 0.375 esto si lo pongo en jenina que usa un espaciado de rejilla de 1 va a ser una reja muy grande ah de hecho podría utilizar no no sé si el ligando está en la posición correcta así que me voy a ir por este centro y le voy a dar tamaño de 40 30 30 y si todo salió bien en cuanto le dé enter vamos a ver que se ejecuta el programa ok ok va muy rápido no hicimos mucho este énfasis en el input quiero decir que está usando todos los CPUs a discreción y el GPU si no me recuerdo vamos a intentar correrlo sin usar el GPU aquí está ya tenemos resultados y si todo salió bien deberíamos poder ver esto el plm out voy a hacer un backup de este archivo punto back y voy a volver a ejecutar Nina pero como les dije voy a pedir que haga que no use el GPU solo para que tengamos una comparación de cómo funciona menos no y un bajo GPU esta es una computadora de 4 cores esta parte de la búsqueda va rápido con 8 de exhaustividad pero vamos a ver la evaluación de energía la evaluación de energía es la que se realiza en el GPU y a diferencia de cuando corrimos el GPU que fue instantáneo estamos viendo que está tardando tiempo y lo voy a dejar correr en lo que preparo un folder acá de Nina para copiar sacar de unix los resultados que tengo aquí voy a abrir otra instancia de Ubuntu espero que esté usando si mientras esto está acá abierto podríamos ver el uso de CPU ok solo está usando un CPU y está usando en principio está conectado el GPU pero no parecería estar usando memoria o no sé si no puedo leer el uso de la memoria como ven aquí hay unos elementos a los que no tengo acceso voy a detener el proceso voy a eliminar esa bandera de ah claro es que bueno además no sé actualizar la bandera de no usar el GPU y la voy a ejecutar de nuevo y lo único que puedo notar es que cambió un poquito el uso de memoria del GPU vamos a usar el comando watch menos n 10 nvidia smi nvidia smi ahí está y ajá aquí se alcanza a ver el uso de 2 gigas del GPU esto fue instantáneo no así ajá aquí cayó el uso de la memoria como pueden ver voy a darle otra vez al voy a ver a pedirle que use 4 cores y que no use el GPU y eso le digo CPU menos 4 sabemos que va a hacer la búsqueda muy rápido esto es aparentemente es muy eficiente incluso en un solo CPU pero vamos a ver la evaluación de energía aquí parecería no haber cambiado el uso de la memoria voy a abrir otro Ubuntu otra instancia más bien no otro y aquí vamos a ver el CPU tal vez puede ser que se deba que estoy en el subsistema que solo se ve el uso de un CPU o que es solo la parte de la búsqueda donde vemos los asteriscos cambiando donde se usa el CPU aquí solo veo el uso de uno y no está usando la memoria del GPU esto es solo el sistema de Wayland que es la interfaz gráfica moderna de Ubuntu bueno esto fue una buena prueba creo lo voy a cancelar no tiene mucho caso esperar y voy a copiar esos resultados a Windows ah tengo que copiarlos a D ¿verdad? docking ah perdón cp-r docking mount D curso adfr gemina y si todo funciona bien aquí lo tenemos ahora en Windows excelente y ajá hay que hacer esto con cuidado los voy a abrir en quimera el visualizador por excelencia y voy a ejecutarlo con el cuidado que he aprendido que tengo que tener en Windows que es ir a archivo open localizar lo que queremos abrir curso adfr nina docking cambiar esto a guest type seleccionar el pdbq t en este caso el receptor y cambiar esto a pdb ok voy a mantener esta ventana abierta porque me parece que el resultado de vina lo tengo que abrir también de esa manera entonces voy a mantener el diálogo abierto open aquí está nuestro receptor y voy a cargar ahora el ligando no el resultado del docking sino el ligando de la misma manera seleccionando primero guest y luego el pdb ahí está y ahora voy a abrir el resultado de docking es el pack porque es el que respalde de la salida con gpu que en realidad podría abrir el otro también porque salió el gpu ahí está ok excelente entonces ahí lo abrí como archivo voy a intentar abrirlo con tools es surface binding view dock auto dock ok si esperaba que no funcionara ok entonces con el panel de modelos podemos ver que hay tres modelos el receptor el ligando cristalográfico y el de resultado de docking este resultado voy a esconder el de cristalográfico y el de docking lo voy a desagrupar para tener todos estos resultados entonces en nuestra terminal si me regreso a la salida de gpu aquí están el primero tiene no tiene tan alta afinidad como el cuarto de hecho como el quinto pero el score de cnn que es el de machine learning da muchísimo más alto ok y la correspondencia es exacto entre lo que vemos aquí voy a mover esta ventana acá para que la podamos seguir viendo ahí están y mientras en quimera voy a apagar los resultados hide y mostrar solo el primero que es el de mayor score en términos de red neural de machine learning con una afinidad esto es logaritmo de constante de afinidad perdón del delta g entonces esto es micromolar y ahorita voy a mostrar también el menos el 5 que da menos 7 que es este y ahora los compararemos con el cristalográfico entonces como pueden ver ninguno es exactamente el cristalográfico y el que más se parece es el que la red neural o el machine learning le digo el mejor score y ahí lo tienen un ejemplo de cómo usar los binarios de genina que usa machine learning como parte del docking siendo una modificación de bina dentro del subsistema de Ubuntu en Windows 10 el subsistema de Ubuntu también debe funcionar en Windows 11 requiere un paso más de lo que de lo que hice aquí para en Windows 10 pero debe funcionar de la misma manera y tiene acceso al GPU que es indispensable para hacer bien este docking con bina muchas gracias espero que les que les guste este video chao